9 Política, tus mentiras al mecanica Me hacen perder las esperanzas, encontrar una salida Hacer sentir un gran vacío al aire en el país En donde vivo mucha gente pasando y sufre frío Hoy sobran los motivos para que ya no haya chicos incumplidos Ni vivamos o vendidos a la explotación A pesar del interior, para que nuestros oídos no vuelvan a escuchar jamás hablar de corrupción Hoy escribo mi canción con lágrimas en los ojos y una mano puesta sobre el corazón Porque es mi generación la que he pagado y rotos en toda esta situación El odio, el miedo y la violencia son causados por la indiferencia De los que hoy manejan el poder, política hoy sin impotencia al ver Tanta necesidad, porque la realidad no se hace con su gesto más Solo que buscamos dentro del país un cambio ya Política escucha, esta es la voz del pueblo que reclama libertad Justicia y verdad, con el sentido de nuestro plan Porque somos muchos los que buscamos dentro del país un cambio ya Política escucha, esta es la voz del pueblo que reclama libertad Justicia y verdad, con el sentir de nuestro rap Los que están en el poder hoy siempre te van a mentir Con sus discursos te van a elegir muy fácil A ver si dan favor, si dan valor, si dan esperanza a los pobres Y atención a la nación que ven de actitud Hoy en el poder y con el poder Es lo que pueden ver, abusas del poder son más astutos que nosotros Escucha, son tonos de carrera La realidad es un desastre y no termina Si van a hacer robar, vamos a crecer Entonces, no hay sobres, si no hay errores con temblores Es el país que la Argentina quiere ver Porque sabemos que así está con los tantos manijas todo el tiempo Ser Política escucha Porque somos muchos los que buscamos dentro del país un cambio ya Política escucha, esta es la voz del pueblo que reclama libertad Justicia y verdad, con el sentido de nuestro rap Porque somos muchos los que buscamos dentro del país un cambio ya Política escucha, esta es la voz del pueblo que reclama libertad Justicia y verdad, con el sentido de nuestro rap Todo cero se no puede, con el sentido de nuestro rap Con el sentido de nuestro rap, con el sentido de nuestro rap Con el sentido de nuestro rap Yo, yo Política escucha Política escucha Política escucha Pře, pře